RRP, reductor de ruido portátil. El RRP, reductor de ruido portátil, elimina el ruido ambiental y brinda nitidez de audio para escuchas encubiertas. Reductor portátil ideal para operaciones tácticas. Es la última tecnología para mejorar el monitoreo de voz en tiempo real. Posee un botón de reducción de ruido de hasta 20 decibeles y latencia de tan solo 10 milisegundos. Se puede usar con un micrófono para filtrar cualquier ruido ambiental como el tráfico, el tren, el aire acondicionado, aviones o helicópteros e incluso ruidos cambiantes en espacios públicos. Es compacto y portátil. Cuenta con control de ganancia ajustable, otro de volumen y un indicador LED de señal. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje. Gracias por ver el mismo tiempo.